¡Gallo negro, gallo negro! ¡Y no, Robin, nuestra democracia! No se rinde un gallo rojo más que cuando hasta haya muerto Por un futuro digno, solidario y sostenible Y sobre todo, por sentido común ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Empecemos por el principio a desmontar la patraña El Estado es el verdadero enemigo Los países son inventos del gobierno, losas del pasado Las fronteras son mecanismos del sistema para acercarnos, alejarnos, atraparnos En una patria que solo lleva a la distinción Una bandera que trae consigo el conflicto y sus egoístas intereses intrínsecos El folclore es amplísimo Hay que tener cuidado con las mayorías, a veces marginan A quien más necesita sentirse parte de algo Las antiguas costumbres se adoptan o desheredan Abuelas desgranando judías verdes en el pueblo Sobrinos desangrando, sobrinos desangrando todos los bravos y la plaza La tortura no es cultura, no cambiaré de opinión respecto a esto en los cientos mil quinientos puñales Tenemos pararaes y canto gitanos, sillas rojas de madera, tablao flamenco, cajón y palmas Guitarra española subiendo buen de cueva arriba El mundo está, pero que muy bien montado Pero tiene sus cabos sueltos Tantos, que de hecho podremos hacerlo tambalear en un chasquido El arte tiene la obligación de ir por delante Sin tener nadie que quedarse atrás por ello El gobierno es la fuerza opresora que pretende controlar nuestro pensamiento La censura es el uso y abuso de la autoridad con mordazas Para que no nos entre a todos la misma risa floja contagiosa a golpe de ocurrencia Y acaso tiemblen los cimientos del esperpento sobre los que se asienta la falsa gracia La sociedad actual premia la mediocridad y la ignorancia Hacer lo que hacen los demás, que gilipoller Hacer la pelota, ser un hipócrita, pasar por el aro Con la excusa del cansancio Nos venden entretenimiento a precio de calumnia Lo cual es caer muy bajo Resignarse a ser el juguete de nuestros juguetes Sin oponer resistencia Nuestra libertad no puede ser guiada porque no tiene límites Las ideas crecen al reencontrarse, tienden a la amistad Y a este otro lado del aire solo se llega encanto en son de pan La anarquía es la no violencia Tanto es así que no quiero No quisiera violentarte comiéndote el coco Diciéndote cómo vivir y a dónde dirigirte El auténtico bienestar es hacer lo que quieras cada día Y no lo que se supone que tienes que hacer para vivir lo que quisieras vivir algún otro día Gracias a las horas extra La verdad, desde luego No es lo que te diga ni yo ni nadie Eso tenlo claro como gotas de sudor Su deseo imposible ayuda a avanzar Lo importante es precisamente lo insignificante Lo que no significa que no sea evidente Lo aparente suele ser engañoso Y el veneno te lo sirven en caras copas de cristal Revelate contra la presión social Piensa por ti misma y más en las demás No dejes que te obsesione la paranoia de los otros Ni permitas que te manipule jamás el que dirán Por ejemplo, ahora mismo En este momento del planeta nadie está pensando en ti Solo tú Y no pasa nada Creo que somos nosotros mismos Quienes más caña nos metemos Y peores cosas nos decimos La desconfianza puede negar nuestros derechos a otras manos Sin cara para no tener que ocuparnos del pozo Y ahora mira que queda Te están quitando hasta la protesta La denuncia no es solo cuchichear Que hay un elefante en la sala Sino hacer política echando el resto en cada gesto Siendo tu verbo consecuente a tu acto Por entre tu curro, tu gasto Y firme tu pacto con tu sentido de la justicia Que el cambio climático Iba a suceder de todas formas No quita peso a nuestro impacto A mí sí me importa todo esto después de mí Procura observarte la rutina desde los ojos de ese elefante de antes Y recordarás que somos agua La calle Prové Alegre y generosa La toma es nuestra La revolución Feminista por naturaleza El cambio de paradigma Consiste en romper las estructuras De lo personal a lo ajeno Mujeres fuertes Hombres buenos Chicos Tened amigas Una amiga no es solo con quien te topas de bares Si acaso Sino también a quien pegas un toque para dar una vuelta Chicas Hemos venido a hacer historia Desde la empatía Desde la empatía no existe tal guerra de sexos Y pase a ser una misión En la que demostrarte capaz Lo que pienso Es entero visible en mi palabra Pero aspiro a que sea también Es más, más bien Reconocible en mi mirada Con serena Con serena Tristaría Con crudeza Arrascada No estoy chillando No va de eso No explico nada Mi mente es una mente libertaria Mi alma Está a ras de suelo Dispuesta a derrocar A alumblar A dejar que fluya Y ya Somos testigos del sol Lo mismo que somos Cómplices de la herida Lo que crea las grandes desigualdades Son las monstruosidades El consumo responsable Se trata sencillamente De que no alimentes a la bestia La vida es sentirse viva A cada momento y a cada paso Respirar Igual Notarse fuerte Y no esperar A que pase algo Para que pase nada Soñar Hasta las últimas consecuencias Soñar Y soñar Intuir tu espíritu aventurero Y perseguirlo Hasta el final De los tiempos Con todo Lo que implica Caminarte Soñar Tacharle de insurrecta O sacarte De la zona de confort Me da que dice Más de ti De mí La tolerancia Es un concepto Que se cree moralmente Superior a la discriminación En plan prima macabla Pero el odio Solo es uno Y es el miedo Y viene de muy profundo Y en contraste A nuestra boda De buen humor Le jala Las estrellas Somos distintas Para diferenciarnos Me encontraste Me enamoro De cada persona Cada cinco minutos Separa del tiempo Disfruto de mi cuerpo Preservo la alegría Doy la vuelta a lo mundano No reprimo lo que me hace Tomé una decisión Y ella mide la mano Mi flecha sería la sangre De mi instinto primate Y más lengua romance Y me niego a considerarte mí Porque de donde yo vengo La posesión por no tener No tiene ni raíces Pero guay por mí Si me consideras así Mientras sea un decir Haz siempre lo que quieras Porfa Siempre Esto no es un intercambio No es para que tú Me permitas también nada Es algo tan básico Es porque nadie Debe decirle a nadie Lo que tiene que hacer El amor libre No es nada en concreto Está en mis versos Porque está en mis venas No es una radiofórmula Es lo que tú quieres que sea Por eso es amor Y por eso es libre Y Dios no existe Son los perros Son los perros Son los perros Son los perros